Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia Mediante un tuit que ha publicado Nintendo España En el cual ha anunciado nuevos temas para la Nintendo 3DS 2DS Y un Nintendo 3DS, en el cual son El Delano Zelda de Maros Marks 3D, Monster Hunter 4 Ultimate Y Ace Combat Assault Horizon Legaris En el que estos tres títulos, el Zelda, el Monster Hunter y el Ace Combat Saldrán el viernes junto con la consola New Nintendo 3DS Por lo tanto estarán disponibles en la tienda de temas a partir del viernes Al mismo precio que siempre se han vendido a 1,99 No se si luego subirán, pues no subirán mucho Porque pueden valer 2 euros, 1,50 o 2,50 Pero bueno, eso de momento precio fijo 2 euros Y por lo tanto, pues también han comentado en el tuit De que si compras el Ace Combat Assault Que sale el día 13 de febrero en la Nintendo Shop Te regalarán los tres temas que estáis viendo en la imagen En el que, pues, son tres temas orientados al juego Así que, pues, con ello conlleva, pues, estos nuevos temas Que se pondrán a la venta Y que se unirán a todos los temas Que están dentro de la Nintendo Shop De la tienda de temas Así que nada más, un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!